¿Qué tal amigos? Ya conocemos los juegos que van a llegar al Xbox Game Pass en el mes de febrero. Empezamos el día 3 con Contrast, un juego de Compulsion que estará disponible para todas las variantes del servicio. Es un juego que lleva ya bastante tiempo en el mercado, de hecho. También el día 3 llegará Dreamscaper, juego de Aidy Arroba Xbox que nos llega a las 3 variantes del servicio, consola, nube y PC. Esa que pudiera parecer una aventura es un roguelike de acción. Bastante interesante es este Telling Lights, una aventura en la que tendremos que ir a base de desgranar diferentes extractos de vídeo, buscando palabras claves, desgranar toda una historia. Yo lo completé, pude sacar los mil puntos y ya os digo, es bastante atrapante. Otro que nos llega el día 3, este Telling Lights. Y nos vamos ya a la semana del 10. Empezamos en el día 10. Este Vesig, un juego que está en preview, donde tenemos que ir construyendo estas especies de armazones, armas, de asedio, etc. Y luego ponerlo a prueba, un juego que ya lleva bastante tiempo en PC, que ya veremos a ver qué tal lo adaptan a consola. Es el mismo día que nos llega la campaña de Crossfire X, o al menos la primera parte. Porque la segunda, al parecer, la tendremos que comprar si queremos continuar la historia. La primera llega al Game Pass y la segunda, el que quiera continuar, pues tendrá que desembolsar algún dinerín. El paquete donde ya se incluye todo, me parece que está por 25€ actualmente. Jueguito de rol que nos llega el día 10 en todas las variantes. Edge of Eternity. Muchas ganas, desde luego, de hincarle el diente a esta propuesta. Seguimos también con las mismas premisas. Las tres variantes del servicio. Y ya en la semana del día 10, en concreto, el mismo día 10. También el día 10, Skull The Hero Slayer. Otro de estos juegos que os he podido mostrar en esos vídeos, en esos directos que hacemos. Y creo que está el vídeo en el canal, por si queréis ver sus primeros minutos. Es un juego bastante atractivo. Y mira, de esos títulos que me alegro que lleguen al Xbox Game Pass. Los últimos, Frikis y el Báculo del Destino. Así es como han traducido este juego al castellano. Una aventura. Con esa mezcla de anime, cachondeo, 3D, vista isométrica. Bueno, más que aventura clásica, sí, sería un juego de acción. Lo cierto es que en su propia descripción, lo que dicen que es una épica aventura post-apocalíptica. Juego que sale el día 10 para las tres variantes del servicio. Y ya casi, casi cerrando lo que sería la primera tanda de juegos. Que recordad que quedará una segunda. Este Ark en su edición Ultimate. Con todos los DLCs, etc. Bueno, pues la versión más grande o más cara de este juego. Llega también al Xbox Game Pass. Cerrada, como digo, esa tanda junto a este Metroidvania llamado Infernus. El día 14. Esto con lo que respecta a lo que son las entradas. En el apartado de próximamente, Chupo en Campus. MLB The Show. 22. Y Far Changing Tights. Juegazo. Esto ya estará disponible en los próximos meses, por lo menos confirmado. Y falta por aparecer las salidas del servicio. Todavía no se muestran en el Xbox Game Pass. Eso que están a punto de incluirlas. Posiblemente para cuando veáis el vídeo ya estén colgadas. Nos vemos con más. Más juegos, más gameplays, más noticias, más directos y más de todo. Hasta luego. Xbox. Mundo Xbox. Play Anywhere. Mira, son los retrocompatibles. Series X. Game Pass. No, no. Mundo Xbox. No, no. Ray Tracy. Juegos a 4K. SSD. Es una extra de potencia. No, no, ya veréis que risas. ¡Volviadnos! ¡Smart Delivery! ¡Mundo! ¡Mundo Xbox! ¡Mundo! No se dice Xbox, se dice Xbox. ¡Que te vayas a la mierda!